Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Ritmo ni Sonai Sin estilista Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco Vai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A los otros días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Mi madre tiene dinero We party to the extremo We party to the extremo